A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas Unida. La sociedad nos demanda personas que no se congelen, con capacidad de hacer preguntas, de razonar. Pero, ¿la educación es un problema solucionable? Lanzo esta interrogante. Realmente es difícil hablar de educación porque estamos hablando del hombre, ese ser misterioso. Bien, entonces, de hecho, ¿a qué nosotros llamamos educación? ¿Qué es educación para nosotros? ¿Cómo estamos educando como docentes? Para educar, nosotros necesitamos tener un horizonte, una meta, y ahí estamos hablando de los objetivos, el por qué, el para qué. Hablamos también de un elemento muy interesante que es el qué, que viene a ser el contenido. Pero, ¿a quién nosotros estamos educando? Esa persona. Para educar, ¿de qué nos valemos? Nos valemos de medios, de recursos. Pero no solamente nos valemos del por qué, del qué, de los medios. También necesitamos saber el cómo. El cómo es muy importante y aquí pienso que todos los docentes universitarios tienen que tener en cuenta el cómo enseñar, que es la parte fundamental. Como docente universitario, entonces, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos. Habíamos hablado de los objetivos, el por qué. Habíamos hablado también del qué, que vienen a ser los contenidos, los medios, los recursos, de qué vamos a valernos para enseñar. Hablamos también de los alumnos, a quién nosotros le vamos a enseñar. En qué medio están nuestros alumnos, porque también es muy importante considerar el medio de donde vienen nuestros alumnos a la hora de enseñar. Entonces, como los docentes necesitamos conocer esto, sería interesante a la hora de hacer esa planificación, esa planeación, considerar estos elementos para poder lograr los objetivos propuestos. Para llegar a que la educación sea realmente eficaz y efectiva, necesitamos que los docentes se proyecten y se proyecten pensando en los productos esperados. Y realmente podemos decir que el producto esperado es ese grupo de alumnos a quien nosotros estamos formando día a día, en el aula, en el laboratorio, puede ser en un lugar estratégico donde nosotros estamos haciendo enseñanza. Podemos decir que el fin último de la enseñanza es que nuestros alumnos aprendan. Aprendan y aprendan muy bien. ¡Gracias!